La gente necesita tomar agua de calidad y que no haya seis niveles de santo vecino como hay hoy de acuerdo a la calidad de agua por las distintas gravedades que eso conlleva. Yo vengo de una zona en el arsénico que es de lo más grave. Y creo que lo vamos a lograr, yo soy un optimista a pesar de todo lo que nos está pasando y a pesar de que la gente está muy mal y a pesar de la sequía y a pesar de todo lo que pasa. Todos podemos hacer aporte. Estoy convencido de que ese borrador, como quiera llamárselo, ese preproyecto, anteproyecto que después lo vamos a poner a debatir con ustedes antes de llevarlo a la legislatura. Más allá de este tiempo electoral, no importa cuánto cueste en tiempo, pero tiene que ser una realidad. No podemos seguir sosteniendo este sistema que como dije, tener una gran inequidad social entre todos los habitantes de Santa Fe. Así que hoy es un tiempo de celebración. Quería decirles esto porque creo que es fundamental hacer realidad lo que las normas internacionales hablan del derecho humano esencial al agua. Estamos en el siglo XXI y todavía a veces no arrancamos a hacer realidad lo que se escribe. Entonces, ese es el camino. Y agradecer esta invitación, recordar a los cooperativistas que ya no están, a Hugo y a todos los demás presentes en la figura de ellos, decirles que no bajen los brazos, que hay que seguir trabajando y que vamos a lograr tener con la provincia que tenemos que nuestra población pueda consumir cada vez agua de mejor calidad. El ENRES también va a hacer su parte, como dije, no sólo para controlar los niveles de calidad y exigir papeles, sino hacer un soporte en cuanto a la mejor realidad, un soporte técnico. Tenemos proyectado duplicar nuestros laboratorios e incluso abarcar el tema de los análisis de agroquímicos, que hoy es un tema pendiente, está difuso ahí entre el Ministerio del Medio Ambiente y las atribuciones que tiene nuestro ente, pero me parece que es una obligación de nuestros tiempos seguir mejorando y seguir trabajando un poco a poco con ustedes. La verdad es que hoy estamos aquí en este lugar conmemorando una fecha importante y un acontecimiento importante para San Carlos Centro, como es el 50 aniversario de la creación de la Cooperativa de Agua Potable de nuestra ciudad. Es una fecha que tal vez nos permite rememorar, hacer un poco de historia y tal vez destacar a quienes en aquel momento, con una muy distinta situación del país, tomaron el compromiso y la responsabilidad de poder crear una cooperativa de agua potable para, por aquel entonces, esas muy pocas, muy pocos metros que iniciaron y con la gran cantidad que hay hoy. Aquí veo que hay familiares y expresidentes de la cooperativa y me permito, teniendo en cuenta que aquí en Primera Obrana está la familia del doctor Corochini, de tal vez en él, rememorar a todos quienes fueron parte de aquel momento. Veo también familiares de Australia, así que la verdad que es importante, pero puntualmente hay una anécdota que me contó mi padre en diferentes charlas. Cuando el doctor Corochini fue declarado ciudadano ilustre aquí en nuestra ciudad, en una de las charlas planteaba él, porque era el doctor de mi padre en aquel momento, cuando era muy pequeño, de la situación que se estaba viviendo en San Carlos Centro, como seguramente en los restos de las localidades, de los problemas que podía llegar a traer de enfermedades, el consumo del agua que se estaba haciendo a través de los pozos, justamente por la contaminación de los pozos sépticos. Y él planteaba que era un desafío muy grande poder lograr armar una cooperativa de agua potable. Y bueno, hoy es una realidad, hoy hace 50 años que comenzó a trabajar, con idas y convenidas, yo creo que eso es algo que hay que destacar, yo creo que más que hablar del presente y del futuro, yo creo que hay que destacar y valorar justamente a aquellos que hace tantos años, 50 años exactamente, un día como hoy, en una hora como hoy, plantaron la primer piedra para poder hoy tener como realidad esta cooperativa de agua potable. Yo creo que como funcionarios públicos, cada uno de nuestros lugares tenemos que trabajar con el compromiso necesario para que esto pueda seguir creciendo mano a mano, día a día, así que yo creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, el mejor regalo que podemos hacer y el mejor trabajo que podemos hacer, en memoria de aquellos que hace 50 años tomaron la decisión, el compromiso de poder crear la cooperativa de agua potable. Felicidades. Felicidades. Gracias por ver el video